buenos días buenas tardes buenas noches bienvenidos a mi mundo en tela soy Mari y hoy es viernes 18 de marzo del 2022 y bueno estoy saliendo completamente en vivo me conecto tres veces a la semana lunes miércoles y viernes a este mismo horario la transmisión dura aproximadamente una hora la clase está como decir en la mitad de lo que es la transmisión y bueno voy a esperar que gregoria enríquez dice hola maría martín buenas noches sandra cómo está sandra cordón buenas tardes lindiana becerra buenas tardes mari desde arequipe perú pilar pérez silvia ruiz hola mari se veis se oye perfecto muchísimas gracias silvia besos y abrazos para ustedes que se están conectando prácticamente al mismo momento que me estoy conectando yo también lilia becerra desde perú me está verificando que se oye y se escucha bien han acollado cómo estás maría gonzález lechón se ve y se escucha catalina márquez también desde españa nora velásquez buenas tardes señora maría buenas tardes y bendiciones para ti nora maría sara como estás chica maría sara hola bendiciones bendiciones para ti los tuyos maría maría sara adelina fernández sioli villarruel buena buenas tardes en it como tan genit soto también está en puerto rico en fin muchísimas gracias por bueno hacer este paréntesis en su día viernes y que quieran compartir pasarlo conmigo en esta clase de todas maneras este la clase queda grabada y luego ustedes la pueden ver todas las veces que ustedes quieran inclusive les recomiendo y les pido que la compartan en sus redes sociales para que otras personas que ustedes conozcan o que ustedes sigan entonces también sepan de mi canal por supuesto es especializado casi el 100% en este arte de patchori quilting y si a ti te interesa realizar aprender o mejorar o saber un poco más antes de lanzarte verdad al agua este bueno mi canal está a la orden es bien fácil suscribirse me acaba de avisar mi campana que ya concurrieron los cinco minutos de introducción y los invito a que se suscriban aquí debajo donde dice suscribirse le das clip debe aparecer una campana si no te aparece la campana dale clic también al lado de la campana ahí encima de la campana y si te llegan a preguntar cuántas veces tú quieres que youtube te notifique de mis actividades yo recomiendo que pongan todas así un día que de repente estás distraído y no te acuerdas que es lunes que es miércoles hoy viernes youtube cuando te mande la notificación hay verdad que hoy es verdad como nos pasa a todos verdad y el horario es el mismo dependiendo donde tú te encuentres quizás tengamos una diferencia de horario hoy es viernes de reto y él el reto no es no es otra cosa que cosamos lo mismo estas series que ya es casi hasta común pues y y que muchas muchas empresas muchos fabricantes muchos diseñadores inclusive yo he tenido varios aquí en el canal y simplemente alguien diseña un proyecto y luego lo va compartiendo poco a poco bien sea enseñe cómo hacerlo o que comparta los las diferentes guías de medida o patrón o instrucciones como ustedes le digan y éste en particular que lo vengo haciendo desde enero porque éste éste este proyecto en particular que hasta ahora el bloque de hoy es el número 9 o sea que ya tiene ya llevamos 8 ya 8 están publicados ya 8 inclusive es en el canal yo con el permiso de railey blake he ido dándole mis impresiones o mis datos para que puedan realizar los de ustedes y railey blake ofrece esta guía este papel con las instrucciones con el patrón con la guía de medida es gratis y lo vas a encontrar en la página de railey blake design aquí debajo en el recuadro de información donde tengo muchos enlaces que yo recomiendo allí ustedes van a encontrar cada uno de los enlaces que te va a llevar directamente a cada uno de estos bloques el de hoy es el número 9 ok y la diseñadora que es amanda y este apellido que está aquí no lo quiero mencionar porque a veces es delicado decir los apellidos porque algunas personas se ofenden y ella le puso links links o links ok así se llama el bloque y les voy a recordar varias personas se han comunicado conmigo porque eventualmente cuando han ido haciendo sus bloques no están obteniendo la medida de 10 pulgadas y media por 10 pulgadas y media en este estado así como están todos aquí que están separados están los bloques están completos pero aún no sean unidos todos entre sí en este estado todos los bloques todos los bloques tienen que medir 10 pulgadas y media por 10 pulgadas y media ok o si tu bloque no mide 10 pulgadas y media quizás mida 10 pulgadas y un cuarto pero todos tienen que medirte más o menos la misma medida no es que de repente en alguno no por lo menos hasta ahora no sabe no sé cómo serán los últimos bloques pero hasta este momento todos los bloques en este estado deben medir 10 pulgadas y media por 10 pulgadas y media ninguno mide 10 por 10 ok ellos eventualmente van a terminar midiendo 10 por 10 cuando estén todos unidos en fin a las personas que le esté ocurriendo esto que es ya como dos personas se han comunicado conmigo porque bueno señora mary hasta ahora todos me quedaban de 10 y medio pero el de la semana pasada me quedó de 10 por 10 algo está mal ok tienes que revisar las piezas si las cortaste al tamaño que decía el patrón o la ya de medida y luego por supuesto también chequear que las hayas cortado a esa medida y también bueno el ancho de la costura ok que definitivamente tienen que tratar de que sea constante porque todos estos bloques aunque los estamos haciendo individual al final todos van a ir unidos en una sola pieza entonces de alguna manera tenemos que lograr que todos los bloques queden más o menos en el mismo hasta este momento en el mismo tamaño ok porque al final va a ser importante que ese tamaño sea constante en todos los 16 bloques si todos los bloques son de 10 pulgadas y media por 10 pulgadas y media hasta ahora así vamos ok y bueno volvimos otra vez a las puntas a las estrellas se parece pareciera que nos va a dar un poquito más de dolor de cabeza pero sin embargo el bloque es relativamente sencillo ok entonces voy a bajar la cámara y luego que termine la clase este tendré un periodo unos minutos para que si alguien tiene alguna pregunta entonces y necesitas que sea yo la que te la responda será el mejor el momento ideal para entonces escribirla en el chat ok en el chat que está disponible porque estoy saliendo completamente en vivo ok y nuevamente aquí debajo en el recuadro de información que lo tienes que abrir para que se expanda debajo de la descripción de esta clase ahí hay mucha información acumulada lo que pasa es que youtube no te la pone de una sola vez porque ocuparía muchísimo espacio sino que está como encerrada tú la tienes que liberar para que ella se expanda y salga toda el resto de la información de esta clase en particular allí van a encontrar nuevamente en la guía de medidas para hacer este y van a encontrar los otros ocho también ok continúo como ha sido desde el primer bloque estoy utilizando voy a utilizar solamente esta colección y esta también pertenece a riley blake los colores son esos que ustedes están viendo en la pared y por supuesto van desde un morado azulado o morado gris hasta melones o corales y luego viene algo de turquesa y tiene unos poquitos toques de verde estos dos verdes que están aquí y por supuesto tiene fondo que no es 100% blanco brillante sino que es un blanco como más de leche yo estoy utilizando el clau el que riley blake identifica como clau de sus colores de sus telas de color unicolor o sólida estoy utilizando clau voy entonces a bajar déjenme poner los 30 minutos porque para que no se me olvide y vamos entonces les voy a explicar como digo este por supuesto ya las personas que vienen haciéndolo verdad que han estado bien sea yendo semana tras semana junto conmigo haciendo su bloque como por ejemplo las amigas de el grupo unidas por mi mundo en telas este definitivamente a medida que van publicando los bloques se nos va haciendo como más fácil entender rápidamente las instrucciones y saber cómo va a ir como que cómo vamos a manejar cada componente ok y esa es la ventaja cuando participamos de algo así sobre todo si es gratis y por supuesto tú puedes utilizar las telas que tú tengas a tu alcance y cuando uno participa en algo que es así hay como una uniformidad en las técnicas y en los en los diferentes bloques que eventualmente lo vamos a ver como repetido lo vamos a tener que estar haciendo como repetido y eso nos ayuda a perfeccionar la técnica que la tengamos que hacer varias veces durante este tiempo se me pasó decirle este cosamos lo mismo reto comenzó en enero va a terminar el 17 de mayo 17 de mayo o sea que nos queda como mes y medio ya vamos por el bloque 9 van a ser 16 me imagino que el último martes este estarán diciendo cómo los vamos cómo se van a distribuir y cómo se van a unir que es lo como cómo se va a formar el tope y si alguien está comenzando a verlo ahorita no se preocupen ustedes pueden empezar a hacer estos bloques cuando ustedes quieran estas guías van a estar ahí disponibles hasta que Riley Blake decida lo contrario o sea tienes más que suficiente tiempo para imprimirla si de repente piensas que no va a ser ahorita sino dentro de unos cuantos años que te llame la atención hacerlo entonces si es bueno que acumules que vayas buscando y este te hagas de las diferentes guías bien sea que lo guardes en tu computadora o que lo imprimas en papel y lo vayas archivando para que quizás dentro de unos años cuando tú quieras es de repente es posible no lo sé que ya la guía no estará disponible entonces seguro mató a confianza si te llama la atención guárdelo imprímelo y obténgalo porque es gratis ok entonces vamos a bajar aquí y me van a ver este vamos déjenme prender aquí la mini oliso y nuevamente igualito que todos los demás las instrucciones son exactamente igual aquí están los colores y las telas y las cantidades de tela que ellos están utilizando para hacer este bloque está este recuadro que está aquí es la guía de medidas con las diferentes telas y las letras significan los diferentes componentes o piezas que lleva este bloque este es el gráfico o el diagrama como van a ir cada una de estas piezas que están aquí y nuevamente prestenle atención al tamaño de las piezas que van a necesitar cortar presten atención porque si fallas en este tamaño puede ser que todas las piezas coincidan pero al final no vas a obtener el tamaño que se necesita ok entonces presten atención verifiquen dos y tres veces el tamaño de las piezas y por supuesto cuando vayan a cortar también verifiquen dos y tres veces antes de pasar la cuchilla para que estén seguros que el tamaño que están sacando sea el correcto luego el bloque en sí tiene dos puntos de instrucciones más nada porque el resto de los componentes son piezas que las van a estar cortando originalmente porque no son otra cosa que cuadrados y que son cuadrados cuadrados de dos pulgadas y media que es el centro yo estoy utilizando de la colección la tela principal con el fondo que es morado y de esta de esta tela en particular lo único que tengo y que no he destapado el paquete de facores o hubiera podido también utilizar el cuadrado y sacarlo de el rollo de dos pulgadas y media lo saqué de mi paquete de cinco por cinco ok por eso quizás también está la flor así está como cortada pero está bien creo que al final esos detalles no se van a ver mucho y luego necesitan cortar cuatro cuadrados que también son de dos pulgadas y media que van ubicados aquí yo más o menos los personalicé o los fascicat o los hice punto focal y después van a necesitar cuatro cuadrados de la tela que van a utilizar por fuera en mi caso voy a estar utilizando este turquesa clara y luego van a necesitar hacer un componente que es de tira que es el que voy a estar haciendo con ustedes y por supuesto también para las puntas estas puntas necesitan hacer la técnica de que es la instrucción número uno que no es otra que el cuadrado original ella dice que sean de tres pulgadas por tres pulgadas yo le tracé la línea en el centro y cosí del lado derecho y del lado izquierdo a un cuarto de pulgada de distancia dos líneas de costura ahora simplemente voy a cortar aquí en el medio me han visto recientemente hacer este bloque yo diría como mil veces y no creo que esté exagerando ok aquí lo voy a cortar así de una vez para tenerlo listo y este componente de este van a necesitar cuatro cuadrados de fondo y cuatro cuadrados de la tela que sea la que va a ir por fuera ok ya yo lo adelante tengo los otros ya listo necesitaba terminar de hacer este y estas piezas están más grandes que el tamaño que necesitamos para el bloque y esto hay que rebajarlo a dos pulgadas y media lo voy a hacer en un segundo ok vamos a la máquina y miren otra vez me está pasando lo mismo hacia dónde se iría aquí está se me están miren como vuelan las cosas y se me muevan verdad debe ser un gasparín que anda por ahí un gasparín ok para la instrucción número uno es este que está aquí ok y ustedes necesitan tener ocho medios triángulos cuadrados como lo llamo yo en el canal ok simplemente aquí ya esta es la última parte ya yo previamente ya había sacado los otros seis que necesitaba y es y llegar aquí y tener esto aquí y luego me van a ver reduciéndolo a dos pulgadas y media por dos pulgadas y media es la instrucción la primera instrucción la segunda es un trío de tiras que necesitamos unir y luego que la unamos la vamos a volver a cortar a cuatro pulgadas perdón a dos pulgadas y media y cuando una f b y h que es f cuál es el tamaño de f cuál es el tamaño de b y cuál es el tamaño de h ustedes van y la referencia de estas telas está aquí ok para que sepan qué tamaño es f qué tamaño es h y qué tamaño es b luego que nosotros unamos estas tres tiras la distancia de aquí aquí debe ser cuatro pulgadas y media ok de aquí aquí cuatro pulgadas y media vengan conmigo a la máquina vamos a traer mis tiras y espero que luego que las una mi trío de ancho sea 34 pulgadas y media voy a traer este para acá y nuevamente presten atención en el orden en que van a ir las tiras ok efe mi f es la tira exterior el color turquesa claro mi tira b es la coral con mariposas y la h es la de fondo ok hay que prestar atención porque si alteramos esto este honestamente no creo que pase nada porque la del medio siempre va a estar ahí a menos que hagan esto y ahí sí va a estar mal ok pero vamos entonces a respetar el orden y voy a coser primero y esta diferencia que tengo aquí no le hagan caso simplemente saqué tiras de retazos que ya tenía y aquí tengo una parte que es el orillo entonces voy a colocar la tira blanca la tira blanca vamos a hacerlo vamos a colocar primero la de aquí arriba ok como el orillo no se utiliza voy a alinear la segunda como decir esta es la f con b ok y estoy cosiendo en mi máquina marca ya no me mc 94 50 utilizando mi pie de doble arrastre delgado pueden utilizar su pie universal su pie el prensa tela que trae tu máquina si tienes el pie de un cuarto de pulgada también esto es simplemente una costura recta yo estoy utilizando este pie porque me ha funcionado que a pesar de que es doble arrastre que la tela se mueve con los dientes de la máquina y también se mueve con un sistema que hay en este pie aquí debajo como una ruedita que ayuda a que todas las piezas de las telas pasen a la misma vez por debajo de la aguja me ayuda a que mi tira me quede más recta mi línea sea más derecha y que al final la bolsa y vamos luego vamos a ellos no nos dicen hacia dónde hay que plancharlo creo que no tiene conflicto en lo absoluto con ninguna otra costura esta pieza entonces voy a mandarla hacia arriba porque hacia la tira delgada y ahora vamos a poner la tela blanca déjenme ver que no la tenía un segundo porque no la marque este es el revés y este es el derecho y más o menos la voy a poner a la misma no vamos a ponerla aquí vamos a alinearla no porque se me van a enredar se me van a confundir vamos a ponerla así y entonces estamos cosiendo a la tira que es más gruesa dos tiras que son más delgadas arriba y abajo coloco mi arañita y separo y esta costura no la voy a mandar a la tela clara sino que la voy a mandar para la tela oscura vamos a hacerlo así aquí lo estoy haciendo primero con mis dedos pueden también hacerlo con su rodillo que es muy práctico y esto en particular déjenme mandar esta también vamos a mandar esta también hacia el centro ok vamos a devolverla entonces creo que las costuras que hay que prestar atención son cuando comenzamos a unir los diferentes componentes del bloque mientras tanto ninguna de estas costuras se unen con las costuras de entre sí tengo acá un momentico vamos a separarlos y aquí vamos a aplicar calor aplicamos calor aplicamos calor las telas están almidonadas definitivamente no me canso de recomendar que las almidones es algo bien es algo bien personal pero y estos clappers ayudan a que se absorba más rápido el calor y mi y mi trío me quede bien aplanadito y aquí aplico calor y aquí aplico calor ok se acuerdan que los abrí con los dedos vamos a quitar esto para acá esto para acá y nuevamente cierren los ojos vengan conmigo aquí déjenme ponerlo allá y esta de block lock esta en particular de block lock ustedes saben me encantan estas reglas para rectificar el tamaño también está la que me han visto usar bastante cualquiera de las dos sirve porque esta es exacta la medida y cuando tengo la regla y voy a rebajar esta estas piezas me sirve perfecto perfecto también el mat que rueda circular de martelli porque rebajo aquí doy vuelta rebajo aquí doy vuelta y rebajo aquí ok cosa que con la grande no se puede hacer porque con la grande nada más puedo rebajar de un solo lado porque con la grande busco dos y medio aquí dos y medio aquí 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 tengo que bajar aquí cortar aquí cortar aquí y darle la vuelta y cortamos este lado y cortamos este lado uy me agarré casi la uña casi que me agarré la uña señores miren menos mal que quité rápido el el dedo aparte de que ayer cambié la hojilla ok ya tenemos listos los dos últimos que me tocan y de esta tira que en este momento según las medidas que nos dieron de aquí a aquí debería de medir cuatro pulgadas y media y de largo ellos recomiendan doce pulgadas de largo esta regla es de cuatro y medio y me quedó bastante un poquito menos de este lado pero está casi exacto ok entonces y estos segmentos los tenemos que cortar de dos necesitamos cuatro de dos pulgadas y media por cuatro pulgadas y media ok entonces voy a guiarme con algún horizontal de mi regla y de aquí a aquí estas dos se ve que está bien derecho voy a tratar de aprovechar al máximo la tela y corto el primero dos y medio dos y medio cortamos aquí tengo el primero aquí aquí horizontal horizontal y este es preferible irlo sacando uno por uno porque a veces como las tiras son más largas no necesariamente a todo lo ancho la costura fue estable entonces es mejor irlo sacando uno por uno porque si de repente tienes que corregir otra vez este lado pues lo hacen ok este está este es el que está allá acá aquí y y esto pueden guardarlo para los retazos ya tengo todas las piezas que necesito y ahora puedo terminar de armar el bloque y este va que fue lo que hice si se fijan esos son detalles simplemente son detalles no tiene que ser exacto así pero mis cuatro cuadrados de la punta como es esta tela que trae las margaritas traté de sacar el punto focal para las cuatro puntas ok y luego en los medios triángulos cuadrados saqué cuatro cuadrados que en alguna altura de ese cuadrado tenía la margarita y el medio triángulo uno va a llevar margarita el otro no va a llevar margarita entonces el que lleva margarita va aquí va aquí va aquí o sea que este va de este lado y por supuesto el otro va a ir así ok en mi caso simplemente porque porque si y estos componentes van a ir así el blanco va hacia el centro y mi tela turquesa va hacia afuera y la rosada que le da un despierte de color a este bloque va en el centro voy a armar este con ustedes porque esto lo van a hacer cuatro veces esta parte estas esquinas y esta 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 y esta es exactamente igual a esta ok exactamente igual si de repente tienen algún dibujo direccional o algo bueno tienen que armarlos por separados y prestarle atención en qué dirección van a estar colocando ustedes estos si es que tiene alguna dirección venga nuevamente conmigo a la máquina y me van a ver uniendo las piezas vamos por acá tengo el portabloque que ayuda muchísimo a que las piezas no se nos vayan a mover tengo esto aquí y esto va a ir así o mejor dicho así ok entonces este con este derecho con derecho y para poder formar el bloque completo necesitamos hacer este esta esquina las cuatro esquinas primero este con este y si cortaron bien y si cortaron bien sus medios triángulos a dos pulgadas y media y los cuadrados de las cuatro puntas a dos pulgadas y media por supuesto aquí no vas a tener ningún problema de tamaño y aquí mandé la costura hacia el cuadrado entero ok hacia el cuadrado entero y esta costura también la asentamos ok almidonar y asentar las costuras garantizan que tu trabajo te va a quedar mejor sé que hay personas que hacen este arte y de verdad no les gusta aplanar sus piezas no les gusta planchar y creo sinceramente que el producto final lo grita pero hay personas que no les importa entonces lo más importante es que tú seas feliz y si no te gusta planchar ni asentar no lo hagas aquí déjenme ver qué fue lo que hice aquí no lo planché abierto esta costura la vamos a planchar abierta vamos a distribuir la tela ok esta costura no va a ir unida con nada porque esta costura va a ir en el centro ya van a ver ok tenemos ahora ya formando el último cuarto de las esquinas ya estamos listos ya estamos listos tenemos nuestro componente del centro y ya teníamos nuestro cuadrito del centro que es de dos pulgadas y media ahora que vamos a hacer pueden unir en esta dirección o pueden unir en esta dirección como ustedes quieran yo voy a unir horizontal y horizontal tengo esto que está aquí ok y esta costura que va aquí va en el centro de la tira gruesa del trío que hicimos no importa no tenemos que estar alineando nada eso es maravilloso y por supuesto la meta final es que cuando tú pongas ambos componentes de aquí aquí tengas cuatro pulgadas y media ok a levantar para que la costura se quede en la dirección que le dije voy a dejar este que es el primero voy a traer partes esta es la segunda fila vamos a poner este aquí a un ladito y de una vez para no estar cortando y empezando y cortando vamos a unir el resto de las filas en cadena ok y esta es la tercera este es igual al primero este va a ir así y por supuesto acuérdense que este el color D que va por fuera va hacia abajo la primera va hacia arriba y nuevamente coincide si el tuyo no coincide tienes que revisar el ancho de estas costuras cuando uniste las tiras y también cuando uniste la esquina cada vez que hay una diferencia que es que es notable en el tamaño de las piezas cuando deberían de ser quedar del mismo tamaño tienen que revisar primero que nada el ancho de las costuras esta es la primera este va aquí este va aquí y este va aquí ¿verdad? ahora lo abrimos y vamos entonces a añadir la otra parte la parte derecha y nuevamente verificamos que tengamos el tamaño déjenme poner esto un momentico aquí y ahorita lo vuelvo a colocar y pueden ayudarse con alfileres poniendo al principio y al final alineándolo y cualquier diferencia bien sea que la tengas muy larga o la tengas muy corta ahí puedes empujar un poquito y la máquina a medida que va pasando la tela te va a ayudar a que todo coincida y viene el centro va así la línea del centro es lo más fácil porque no hay que ni estar pendiente de las puntas porque estas puntas no las podemos perder ok y para no perderlas cuando pasen que venga la aguja donde está el cruce donde se ve esa punta aquí que la mía se ve azul la aguja debe pasar o completamente encima de esa punta o buscando hacia el borde exterior no buscando hacia adentro si busca hacia adentro lamentándolo mucho vas a perder la punta aquí vuelvo a tener el mismo ahí está mi triangulito tengo que tratar de pasar mi aguja encima o buscando hacia afuera y fíjense que estas costuras no las he planchado ni les he dicho para dónde las voy a mandar porque estoy haciendo el bloque terminando de hacer el bloque con ustedes entonces vamos a ver hacia dónde vamos nos convenga mejor mandar estoy aquí ok estoy aquí entonces vamos a mandar esta hacia adentro y esta la mandamos hacia vamos a ver si aquí va a tener más resistencia hacia dónde hacia dónde no vamos a mandar esta hacia afuera esta hacia afuera y esta hacia adentro para que si tus colores aquí son oscuros no importa pero como el mío es morado y no quiero que se me trasluce hacia arriba porque mi tela de al lado es blanca entonces voy a mandar esta costura hacia la tela más oscura ok estas otras costuras no tienen no tienen complicación de nada ok esta va a ir aquí entonces como esa la mandé hacia adentro entonces esta que acabo de unir con ustedes la voy a mandar hacia fuera ok hacia afuera hacia afuera y recuerdo si de repente tienen problemas para que la tela haga caso este producto que he estado hablando en mis últimas clases que es un líquido especial alguien dijo que es posible que sea algún tipo de almidón no sé porque no tiene no tiene tampoco ningún olor no tiene olor y no le hace daño a las telas aquí simplemente la fila número 3 también la estamos mandando hacia hacia afuera ok y ya tenemos todas nuestras costuras hacia la dirección que queremos esto va a ir aquí esto va a ir aquí y esto va a ir aquí ok ahí está el bloque hermoso se ve ese bloque vamos a unir fila 1 con fila 2 fila 1 con fila 2 la fila 1 es más gruesa la fila 2 es más delgada así es como diseñaron el bloque y las costuras que son más importantes son las del centro ok esta del centro son las que tengo que alinear entonces voy a colocar un alfiler del lado izquierdo y un alfiler del lado derecho y luego que ustedes alineen estas costuras y como mandamos la del centro hacia adentro y las otras hacia afuera ellas se están anidando o se están tocando no se están montando una encima de otra pueden hacer preguntas por favor con letra mayúscula acaba de pasar la media hora me dan unos cinco minutos para o menos para terminar de armar el bloque y si las costuras estuvieron bastante exactas también la pieza el largo de aquí todos estos largos va a ser la misma ok fíjense aquí tengo una pequeña diferencia ahí se ve levantado verdad entonces eso me va me lo va a ayudar la máquina a distribuirme esa diferencia sobre todo porque estoy usando el pie de doble arrastre y la máquina me ayuda a mover todas mis piezas a la misma vez y también van a encontrarse con una intersección que deberán cada vez que hay ese cruce y se ve clarito que hay puntas a qué me refiero que cuando yo tengo esta pieza de medios triángulos cuadrados definitivamente aquí va tiene que salir una punta ok entonces siempre la aguja debe pasar o exactamente encima de el cruce o buscando hacia aquí afuera no buscando hacia adentro para no perder para no perder las puntas ok y este era el de arriba ahora vamos a poner aquí este es el de abajo sí déjame ponerlo al derecho ok aquí y aquí nuevamente alineamos buscamos el centro pongo un alfiler en el centro del lado izquierdo del lado derecho ahora busco en la puntita aquí pongo un alfiler ahí y del lado perdón del lado izquierdo y del lado derecho ok esta está más alineada esta sí es verdad que está del mismo tamaño ok quito el primero sin soltar la punta fíjense que mis dedos siempre yo cuando quito el alfiler yo estoy sujetando la pieza hacia abajo le estoy dando un poquito de presión para que no se me vayan a mover antes de que entren donde está la aguja ok y si es importante en un cuarto de ancho de pulgada eso es ley en este arte señores si hay algo que es importante en este arte por encima de las combinaciones de colores por encima inclusive de la calidad de tela que tú uses es que puedas lograr una constancia una constante en el ancho de la costura y que tu costura sea derecha sea recta eso es indispensable y ta ta está el bloque se ve hermoso va a quedar y pareciera que está buscando naturalmente hacia adentro déjenme aquí ya les dije pueden ir haciendo preguntas por favor con letra mayúscula para que sea más fácil y ya voy a responder ok lamentándolo mucho hoy no pude tener las fotos del grupo unidas por mi mundo en telas del bloque de la semana pasada porque yo ley tuvo complicaciones con su internet con su whatsapp etc etc entonces bueno les debo enseñarles bueno me las deben ustedes a mi primero y después este las enseño la será la próxima semana creo que la próxima semana toca toca bloque y creo que entonces el otro viernes arriba va a ser si está bien si está bien va a ser viernes de venta pero el próximo viernes creo que todavía nos queda un bloque más este de este mes de marzo este es el bloque links vengan conmigo para acá links déjenme agarrar bueno será este mismo y lo ponemos aquí y creo que el mío va a ir así vamos a ponerlo así de todas maneras eso después no 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 va a importar vamos a separar aquí porque siendo un edredón eh pareciera que va a quedar como un edredón eh de tamaño individual para una cama individual porque ellos esa información si la dieron desde el principio ya les voy a decir al final este trabajo va a quedar de más o menos aproximadamente de 70 por 90 aquí está en esta página ok si alguien quiere todos estos papeles toda esta información está en el blog de Riley Blake lo único que tienen que visitarlo buscarlo jugar en internet y links ok links se ve bonito de lejos se ve bonito en la cámara ay si me gusta como se ve se ve en los cuadritos saben que si alguien quiere hacer como una corona una idea este puede utilizar el mismo color aquí y les va a salir como una corona de lejos pareciera que fuera la misma tela pero es diferente pero hubiera podido ver usado lo que pasa es que esto como lo están trabajando con tiras es más difícil hacer el punto focal pero pudieran cortar las piezas por separado y luego hacer este componente en fin en esta oportunidad le hice caso al seguir las instrucciones como ahí decir maría piedad franco giraldo señora maría la tablita de planchar la tablita de planchar pequeña que tiene por dentro para que quede blanda tiene está forrada con guata está forrada con guata aquí creo que puedan verla ok es una tablita de esos anuncios de esas cosas de este inclusive la compré en la tienda esta del dólar es una como una pizarrita eso es lo que es como una pizarrita y déjenme acercarse mire aquí está a ver si la ven ahí si ven que es como negra ahí están viendo que es como negra es como una pizarra no recuerdo exactamente pero es un contra enchapado claro si eso se moja se expande y se daña este y luego lo que hago como también lo he hecho con las grandes con las dos grandes que tengo la forré quizás dos o tres capas de guata de retazos de guata y luego a medida que se me han ido ensuciando las fundas yo no las saco y las botó sino que le agrego la funda encima de la funda que ya está manchada por supuesto ustedes pueden quitarla pueden lavarla etcétera honestamente yo no tengo tiempo para eso entonces lo que hago es cuando ya está como muy mugrosita muy sucita entonces digo no es hora de o que se me ha quedado la plancha y por ejemplo esta la grande ya tiene manchas medio marroncitas este lo que hago es hacerle de nuevo otra funda y les voy acumulando eso hace que esto poco a poco se vaya se vaya poniendo más más suave una idea no saquen y pónganle funda nueva sino que le colocan otra funda y van acumulando fundas y fundas claro eventualmente va a llegar un momento que a juro voy a tener que botarlas o porque la tela se quema la tela se tuesta la tela constantemente que uno está planchando en su tabla de planchar eventualmente se comienza a tostar no es una tela que después la vas a poder usar ok déjenme ver María Antonia Navas Arangure está preguntando que si de este rollo sale si del rollo que enseñó salen los 16 bloques que necesitan no no de un rollo si tienes algo así te van a salir algunas piezas pero en algunos de los bloques por ejemplo este centro creo que fue de 4 y medio o de 5 o de 5 y medio han pedido trozos grandes entonces más grandes que 2 pulgadas y media entonces tu pregunta con este rollo pudiera ser todos los bloques definitivamente no porque no tiene suficiente tela o en tamaño para cubrir alguno de los componentes les repito hasta ahora van 9 bloques tenemos conocimiento de 9 bloques yo no tengo ni idea de los 5 que faltan 5 o 6 10 7 cuántos faltan 16 menos 9 7 faltan 7 bloques este no sé no sé no la respuesta simple sencilla y rápida no vas a necesitar tener piezas más grandes por eso es que desde el inicio yo les dije yo tengo este rollo que todavía no lo he usado tengo telas algunas que llegué a comprar de los dibujos que venían tengo estas que son por yardas o pedazos grandes y también tenía un paquete de 5 por 5 del paquete de 5 por 5 por ejemplo hoy saqué este he sacado otras piezas pero si hubiera tenido este rollo solamente no 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 Silvia Ruiz Mari el mat que gira de Martelly es más pequeño que el regular si Silvia este lo sacaron ellos cuando hubo el quilt show aquí en noviembre octubre noviembre estaban promocionando el pequeño este es el pequeño el grande es un poquito más aquí este es el pequeñito oíste si ellos tienen su map sacaron un map más pequeño si tienen alguna otra donde se puede conseguir la plancha Lidia Roldan donde vives Lidia tienes que decirme donde vives estas ya eran vamos a ver por aquí no veo ok María Almud está diciendo que la combinación es preciosa les recuerdo que una de las gran ventaja grandísimas ventaja de trabajar por ejemplo este es el paquete de precortados facuores ok les recuerdo un facuores es un pedazo de tela un trozo de tela que es de 18 pulgadas de ancho por 21 o 22 pulgadas de largo y por ejemplo en este paquete en particular ustedes cuando tú compras ese paquete tú vas a tener del mismo tamaño de pieza toda la colección todas las piezas de la colección igual con el rollo pero cuál es la diferencia entre esto y esto que estas son tiras de 2 pulgadas y media de ancho pero también viene toda la colección toda inclusive como la colección no es demasiado grande o sea no tiene muchísima variedad en el paquete vienen 40 40 tiras de orilla a orilla 40 tiras por 2 pulgadas y media entonces alguna de las de los dibujos viene repetido en el rollo pero en el paquete de facuores que este trae creo que son 21 trae 21 facuores aquí te va a traer un trozo del tamaño que les dije de cada una de las de las piezas de la colección que quiero decir que con esto no te da para sacar todos los bloques pero con el paquete si te da con el paquete de 10 por 10 hasta ahora hasta ahora por los bloques que hemos hecho también te da por el tamaño te da te da la tela con los cuadros de 5x5 es más es un poquito más complicado necesitaron que sea tener dos de 5x5 que son los precortados ok entonces y lo que estaba diciendo la ventaja de esta amiga que dice que la combinación es preciosa es porque esta diseñadora cuando dibujó cuando creó esta colección ella seleccionó los colores ella hizo pruebas ella cometería errores los corregiría en fin y cuando ya está aprobado por el diseñador tenganlo ustedes seguro que los colores que esta persona ella seleccionó para su colección combinan 100% lo único que uno tiene que hacer por ejemplo un paquete así es buscar el fondo y ya no tienes que estar cuál será este tono de verde y las personas que tienen tiempo haciéndolo quizás alguien me está viendo y dice ay por favor verde es verde rojo es rojo azul es azul amarillo combina con verde y morado combina con amarillo y azul rosado y ya déjense del drama que estás en tu drama bueno alguien que piense así es porque no sabe lamentándolo mucho no sabes mucho acerca de este arte pero hay múltiples tonos de los diferentes colores y hay unos que se complementan y se ven hermosos hay otros que chillan como que no me pongas al lado de este sin embargo hay personas que no le hacen caso a eso y pueden combinar cualquier cosa y son felices porque al final tú eres la que estás cortando tú eres la que está definitivamente uniendo las piezas y viendo esos colores a ti te tienen que gustar los colores con los que tú estás trabajando para que sea más ameno eso quizás es la desventaja cuando uno trabaja para otra persona que te hace algún encargo y de repente el color no es tu color y entonces como aquel como que si tú estás bueno pues obligado y es una sensación no sé si o sea yo me imagino que quienes han hecho este arte un rático más que ser tan simple a estar criticando quizás un tono este saben de lo que yo les estoy hablando ves hay múltiples verdes hay múltiples amarillos y dependiendo como tú lo vas a combinar no cualquier amarillo te sirve ves por ejemplo quizás al inicio cuando yo comencé a hacer este arte yo le decía Daniel es que necesito un verde bueno pero no tienes verde ahí eso es lo que me dice no tienes verde yo veo verde sí pero no es exactamente el verde que yo estoy buscando en tono en claridad en oscuridad lo que sea nos vemos el lunes señores nos vemos el lunes esta sí Silvia esta está a la venta oyeron está a la venta tengo disponibles a la venta el paquete y tengo el rollo ok definitivamente el que compre este paquete y haga esto le va a quedar tela quizás pueda después decidir repetir alguno de los bloques y hacer almohadas si van a ser o cojines si terminamos haciendo el edredón individual la idea es que quiero hacer el tamaño final vamos a ver cómo va vamos a ver cuando terminen de publicar los otros siete bloques que falta ok Gladys García cierto Mari justo con el amarillo me ha pasado sí es y a veces las personas entran en una tienda donde venden múltiples coloristas y para qué tantos verdes o para qué tanto de un solo color y a veces inclusive tú entras y quizás tienes bastantes mientras más opción uno tiene más exquisito uno se vuelve anótenlo esa es sabiduría de la experiencia si tú tienes más opciones es más difícil decidir y más exquisito cuando yo digo más exquisito es más exigente se vuelve uno cuando uno está más limitado bueno tú lo haces con lo que tú tienes enfrente y eres feliz y eres feliz ¿verdad que sí? al final eso es lo más importante si vamos a estar amargados busque otro arte no haga este arte no haga un arte que usted se sienta obligado y amargado y dele y dele y todo sea una sola quejadera búsquese hacer otra cosa sinceramente nos vemos el lunes con este otro camino de mesa que está aquí hoy lo puse un poquito más retirado ahí terminé el simpático y el coqueto de la estrella de esta semana si alguien no ha visto el producto final publiqué las fotos en las páginas tanto de Instagram como de Facebook o si quieres aprender a hacer este que está aquí son las dos clases del lunes y el miércoles de esta semana Dios me los bendiga nos vemos el lunes besos abrazos a mapuches y doble máscara nosotros amanecimos con un fuego que hay como a 300 millas de por acá o sea 300 millas les estoy hablando que será que 6, 7, 8 horas de aquí y nos están recomendando que no estemos mucho tiempo afuera que es tóxico bla 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 y bla 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 en fin doble máscara señores el COVID está más vivo que nunca así que bueno nos vemos el lunes no olviden por favor su dedito hacia arriba se los agradezco también y suscribirse al canal como ya se los expliqué al principio